Hola, muy buenos días a todas y a todas las personas que están conectados de segundo link. Primero y antes de iniciar, agradecemos la paciencia que han tenido. La verdad es que desde el 2020 que iniciamos las transmisiones a través de Teams, nunca nos había sucedido algo así que simplemente no pudimos transmitir. No sabemos en detalle cuál fue el problema, pero definitivamente no pudimos echar a andar la transmisión del link original. Comentarles a todas y todos que había más de 600 personas conectadas en el otro link y ahora llevamos algo así como 230. Así que les agradecemos y vamos a seguir abusando un poquito de su confianza, que vamos a dar cinco minutitos o tres minutitos más para que se siga sumando las personas que están en el siguiente link. Lo vamos a poner aquí también en el chat por si alguno de ustedes tiene compañeros, colegas que quieran unirse y les puedan enviar el link de esta actividad que tuvimos que armar nuevamente en tiempo récord para poder hacer esta capacitación. Así que nos dan máximo, como máximo cinco minutos, dos, y realmente tres para que se siga sumando las personas que estaban en el link anterior. Y nada, solo agradecer por la buena disposición y la espera y la verdad que mil disculpas, escapó totalmente de nuestras manos esta falla tecnológica. Así que dos segunditos y iniciamos. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias y reiteramos los agradecimientos a todas y todos los conectados. Seguimos esperando que se sume más gente, pero ya tenemos un número considerable de personas en este link. Así que, bueno, sin hacerles esperar más aún, damos la bienvenida a todas y todos los conectados en esta actividad, que es el CEPER Registro Electrónico, ya es el tercer webinar que realizamos en este ciclo. Esta vez nos acompaña los profesionales de la unidad de proyectos de personal de la Administración del Estado, Pablo Salazar y Mauricio Alfaro, quienes van a exponer sobre las materias. Les contamos que, como la mayoría ya probablemente lo sabe, vamos a estar recibiendo sus consultas a través del chat. Muchas de ellas se van a contestar en el mismo, a través del mismo chat por escrito y otros también las van a contestar los relatores en la medida, por supuesto, de lo posible, porque hemos recibido más de 500 preguntas en cada una de las actividades. Así que vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Reiteramos los agradecimientos por la paciencia en el conveniente que tuvimos. Y para iniciar, chicos, ¿quién inicia? Y bienvenidos ambos, que todo resulte bien, a pesar de los inconvenientes que ya presentamos. Gracias, Alejandra. Bueno, saludo a todos y todas los que estén presentes en la conexión. Esperemos que ahora nos escuchemos bien. Estamos súper contentos y agradecidos de poder compartir con ustedes este webinario sobre CIAPER registro electrónico en este caso. Mi nombre es Pablo Salazar y soy analista de la unidad de proyectos de personal del Departamento de Previsión Social y Personal de la Contraloría. Y hoy también me acompaña mi colega Mauricio Alfaro. Mauricio, saluda tú también a nuestros amigos aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, ambos les damos las gracias al CEA, el Centro de Estudios de la Administración del Estado de Contraloría General, quien hace posible esta capacitación. Mi nombre es Mauricio Alfaro. Soy también profesional de la unidad de proyectos del Departamento de Personal y Previsión del Estado perteneciente a Contraloría. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que deberíamos partir en función de la hora. Les hago inmediatamente la advertencia de que vamos a tratar de responder el máximo de preguntas que ustedes nos envíen, pero no siempre damos abasto. Tenemos a un equipo de respaldo de profesionales también de la unidad de proyectos, gente que trabaja y desarrolla CIAPER, que van a estar disponibles para responder sus preguntas. Pero no siempre podemos, damos abasto como para responderlas todas. Entonces, aquellas que sean muy específicas o que apunten a casos demasiado específicos, les vamos a ver que la envían a la mesa de ayuda. Y las preguntas que hagan, por favor, denle a lo mejor la mayor cantidad de contexto, porque a veces se hace un poco difícil o tenemos que empezar un poco a adivinar cómo ir respondiendo las preguntas. La idea es que ustedes hagan las preguntas y nosotros vamos iterando la capacitación con las respuestas. Así es que vamos a la primera parte, que es esta presentación, y luego pasamos al ámbito práctico. Bien, entonces partamos con nuestra presentación. Vamos a dar una pequeña inducción a lo que es CIAPER registro electrónico. Sí, entonces lo primero que queremos mencionar, y aquí vamos a ir un poco compartiendo con Mauricio la enseñanza en esta parte, es que primero queremos dar un marco legal a lo que es CIAPER registro electrónico. Durante esta semana hemos estado con los funcionarios que ven todo lo que es CIAPER en línea. Ayer estuvimos con los funcionarios que ven CIAPER registro electrónico municipal. Y hoy vamos a ver una parte de CIAPER que es bien particular, que le denominamos CIAPER registro electrónico o CIAPER red. Antes de explicar, sobre todo para nuestros colegas que son nuevos en CIAPER, que sabemos que por lo que nos comentaron en los chats en los últimos webinarios, hay varias personas nuevas. Entonces, antes de explicarles un poquito de lo de la plataforma en sí, queremos hablarles un poco del marco legal, es decir, qué es lo que fundamenta normativamente y jurídicamente a esta parte de la plataforma CIAPER, que es CIAPER RE, o registro electrónico. Entonces, en la parte del marco legal vamos a citar brevemente algunas normativas, entre ellas la resolución número 6 de Contraloría del 2019, la resolución 18 de Contraloría, de la misma data, perdón, del 2017, el oficio 9718, es decir, el 2019 de Contraloría, y finalmente vamos, también incluimos el oficio circular 15700 del 2012, un poquito más antiguo, sobre todo para nuestros colegas de municipalidades. Mauricio, coméntanos un poquito de eso. Sí, efectivamente, claro, la resolución 6 habla sobre, versa sobre las licencias médicas, los permisos y feriados y otras materias más, y ahí habla sobre los servicios y también sobre los municipios. Pero ojo que el oficio circular 15700, que estaba en la lámina anterior, es solamente para dar un marco general respecto de lo que los municipios deben enviar a Contraloría General, o sea, lo que está sometido a registro. Recordemos que el ámbito municipal tiene una particularidad, el ámbito municipal no tiene toma de razón, no tiene el control preventivo de legalidad, no así los servicios públicos. Ahora, como en esta capacitación solamente vamos a abordar licencias médicas y permisos y feriados, esos actos administrativos son materia de registro para todas las instituciones, ya sean municipios o servicios públicos. Entonces, ahí el oficio circular 15700 es una cosa referencial que nos permite señalar a los municipios y la obligación que tienen estos de registro. Ok, creo que perdí la presentación. Ahí voy de nuevo. Disculpen. Ok, perdón. Ahí había perdido mi presentación. Bien, hablemos un poquito de la resolución 6, si te parece, Mauricio. ¿Cuál es la parte importante de la resolución 6 de 2019 de Contraloría en lo que respecta a las materias sujetas a registro y particularmente a lo que llamamos registro electrónico? En el título segundo, que se llama materias exentas sujetas a registro, particularmente en el artículo 12 y en el número 32, encontramos esta referencia. Dice que están exentos de toma de razón y deberán enviarse para su registro en esta Contraloría dentro del plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de su emisión, los decretos y resoluciones relativos a la vida funcionaria que a continuación se indican. Y en el numeral 32 está esta cita referida al otorgamiento de permisos, ¿cierto? Periados, licencias y respaldos médicos. Entonces, ahí tenemos este marco normativo que nos indica algunas cosas que deben ir a registro y que son parte de esta modalidad de CEPR, permisos, periados, licencias y respaldos médicos. Esa es la referencia de la resolución 6. Ahora, cuando vemos la resolución 18 de Contraloría, que habla de las modalidades de tramitación en línea, ¿cierto? Y también revisamos el título segundo, que se llama Aplicación de las modalidades de tramitación en línea. En el artículo 16, en el número 3, leemos algo parecido. Dice, la información sobre clientes materias deberá ser ingresada en CEPR registro electrónico. Y ahí nos incluye otra materia que también es parte de esta parte de la plataforma, que son las calificaciones ejecutoriales, ¿sí? Ahí tenemos otro elemento. Mauricio. Sí, Pablo, ahí me gustaría complementar un poco, dar una visión más general. Esto en marco normativo, la resolución 6, la 18, ¿cierto? Son complementarias entre sí y son transversales. Ambas hablan de servicio y municipios. Entonces, ahí es importante que ustedes conozcan y se interioricen de lo que dicen ambas resoluciones. Las vean promenorizadamente porque ustedes comprenderán que aquí solamente estamos mostrando solo unos aspectos de la resolución 6 y la 18, las cuales versan sobre muchos otros contenidos. Gracias, Mauricio. Excelente. Durante estos últimos días también salieron varias preguntas sobre algo que estaba en la lámina anterior acerca de la obligatoriedad en cierto plazo para el envío de estos actos administrativos al registro. Si se fijaron, la resolución 6 menciona los 15 días hábiles para el registro de estas materias contando desde la fecha de emisión del acto administrativo. Mauricio, no sé si antes de que avancemos, preveyendo que pueden venir preguntas de eso, ¿quieres hacer algún comentario de esta obligatoriedad que menciona la resolución 6? Claro, la resolución 6 habla de ese clasico, son 15 días hábiles en los que las instituciones están obligadas a enviar sus actos administrativos a registro. Estamos hablando en este caso de registro de licencias médicas y permisos de feriado. Ahora, hay que concebir bien claro de qué se tratan esos 15 días. Tienen 15 días para mandar el acto administrativo y esos días se empiezan a considerar desde la fecha del documento. Cuando el acto administrativo tiene todas sus solemnidades, tiene fecha de documento, a contar de ese día empiezan a correr los 15 días. No se concibe desde la fecha desde, ¿sí? Porque a lo mejor, no sé, vamos a verlo más adelante, pero una persona puede tomar un feriado, qué sé yo, el primero de junio y en la institución hacen el acto administrativo el 20 de junio, en donde consideran todos los feriados y días administrativos que pudo haber tenido la persona. Pero ahí la fecha desde la cual se empieza a contar es el 20 de julio, no desde cuando empieza su feriado. Eso es lo que podría aportar, Pablo. Gracias. Y de hecho, también venía a mi mente de que esto puede ser significativo en el caso de las licencias médicas, por cuanto vamos a ver un poquito más adelante en nuestra capacitación, que las licencias médicas tienen dos procesos diferentes, dos etapas diferentes. Por tanto, esta normativa de los 15 días hábiles, contada desde la fecha de emisión del acto administrativo, dice relación con la fecha de emisión del acto administrativo que se pronuncia sobre el resultado de la licencia, en el caso de las licencias. Ya vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero anticipo esto porque siempre es una pregunta frecuente, ¿cierto? Entonces, gracias. Súper buenos comentarios, Mauricio. Y, bueno, vayan haciéndonos ahí también sus comentarios en el chat a ver si podemos ir compartiendo un poquito más al respecto. Voy a avanzar aquí en la siguiente lámina, que es una lámina también referencial del marco normativo sobre el oficio número 9.718 que emitió la Contraloría en el año 2019. En este oficio dice lo siguiente, deberá registrarse la información sobre las siguientes materias. Y aquí, antes de pasar a este listado de materias, que en realidad son las materias que ya hemos venido mencionando tanto en la resolución 6 como en la 18, pero también quiero hacer un comentario de contexto para nuestros amigos que quizás son nuevos, ¿cierto? Ocupamos, si se fijan en estas primeras láminas, habitualmente la palabra registro, registrarse, etcétera, ¿cierto? Y esto es porque hay una distinción entre el trámite de toma de razón que mencionó Mauricio al principio, ¿cierto? El trámite de toma de razón es el estudio de legalidad, de juridicidad de los actos administrativos de la Administración del Estado que realiza Contraloría. Es decir, cuando hay una toma de razón, ya sea que se haga de manera electrónica, digital o en papel, ¿cierto? Cuando hay una toma de razón, hay un analista de Contraloría que revisa la legalidad y la juridicidad de ese acto administrativo. En la resolución 6, que mencionamos un poquito adelante, esa resolución es la resolución por medio de la cual el Contralor General de la República indica cuáles son las materias que están afectas a ese trámite de toma de razón, de ese estudio de legalidad, y cuáles están exentas de él. Las que están exentas de él son aquellas que nosotros sujetamos al trámite de registro. Entonces, todos los que quizás se están familiarizando recién con estos conceptos, recuerden que cuando hablamos de registro o registrar, etc., nos estamos refiriendo a un trámite, a un trámite que se realiza en aquellos actos administrativos que se mandata que se realice y que están exentos de ese primer trámite de toma de razón. Por tanto, el registro, en este caso, se transforma en una mera anotación material. Es decir, un acto administrativo en papel se transcribe, básicamente, en la plataforma CEPER. A eso nos estamos refiriendo con el CEPER RE, o registro electrónico, ¿cierto? Es un acto administrativo emitido en papel o por los medios que ustedes tengan y que se transcribe en la plataforma. Es una mera anotación material. Entonces, el oficio 9718 nos dice cuáles son ese listado de materias que están sujetos a este trámite de registro. Dice, son las licencias médicas y maternales antes de la resolución de la entidad previsional de salud respectiva a fin de justificar la ausencia de un funcionario. Me detengo ahí un poquito. Es decir, deben ingresarse en la plataforma la licencia médica en sí misma. Ya vamos a verlo en la práctica. Vamos a mostrar el CEPER y vamos a verlo. Pero esto a nosotros normalmente les llamamos el procedimiento de ingresar la licencia y de informar la licencia. Aquí no hay un acto administrativo todavía en sí mismo. Es solo la licencia. ¿Por qué es importante? Y quizás ustedes ya lo estarán pensando, pero es porque esto nos va a permitir en la plataforma sustentar o respaldar ciertas ausencias que, por ejemplo, llevan a otros actos administrativos, como por ejemplo los contratos de reemplazo o la suplenta. Entonces, independiente de que esa licencia todavía no tenga un trámite final, es decir, no sepamos si fue aprobada, rechazada, reducida, tenemos la obligatoriedad de ingresarla para que sirva como justificación. Entonces, Mauricio, no sé si hasta aquí quiere hacer un comentario. Sí, la verdad es que las licencias médicas tienen un tratamiento que es disímil respecto del resto del CEPER, pero justamente ahí lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Como para que lo puedan ustedes ver gráficamente, que es lo que es la intención, ¿sí? Pero efectivamente, todos estos actos administrativos que vamos a ver ahora, que son licencias médicas y permisos de feriados, que solamente lo que vamos a alcanzar a ver en la capacitación, están sujetos a registro. Por ende, tienen la obligación de enviarlo y como les dijo Pablo, es una anotación material en el registro de Contraloría. Gracias, Mauricio. En el segundo punto, vemos que también se incluyen los actos aprobatorios de licencias médicas y maternales que reconocen y que reconocen respaldos médicos para justificar la ausencia de un funcionario. Es lo que hablábamos hace un momento, que en el caso de las licencias médicas y maternales o respaldos médicos, existen estos dos pasos, ¿cierto? Primero, el ingreso de la licencia en sí misma y luego el acto aprobatorio de la misma, ¿cierto? Vamos a dar algunos ejemplos en un ratito. Los respaldos médicos también y actos aprobatorios de permisos y feriados y finalmente las calificaciones que se encuentren en el estado de ejecutoría. Avancemos un poquito. Mauricio, no sé si quieres comentarnos un poco de esta lámina que yo creo que es un buen resumen de todo nuestro CIAPER. Claro, efectivamente, este sería como un mapa que hace las vinculaciones del CIAPER, tramitación electrónica, ¿cierto? Que son las materias afectas. Ese es el CIAPER que ocupan actualmente los servicios públicos. También se conoce como CIAPER TRL o CIAPER TRA, se conocía antiguamente que era toma de razón automatizada. Ese CIAPER, tramitación electrónica, es una pantalla que nos permite confeccionar los actos administrativos electrónicos en CIAPER, ¿sí? Entonces, ahí se ingresan nombramientos de los servicios públicos, ceses de los servicios públicos y otros actos administrativos sujetos al trámite, al control preventivo de legalidad que se llama toma de razón, ¿sí? En el segundo esquema vemos el CIAPER registro automático, ¿sí? Que es esta misma modalidad en la misma pantalla, digamos, azul que tienen los servicios públicos denominada CIAPER en línea, en donde se pueden tramitar actos administrativos exentos, ¿sí? O sea, actos administrativos cuyo estado de trámite es registro, ¿sí? Una mera anotación material como les contaba Pablo. Y luego está el CIAPER registro electrónico que es lo que vamos a ver ahora en donde ustedes hacen el acto administrativo en papel, ¿sí? Servicios y municipios. Hacen el acto administrativo en papel, lo firman con rúbrica o con lápiz, digamos, con firma manual y considera a las licencias médicas, los permisos feriados y las calificaciones, ¿sí? Entonces, las licencias médicas, los permisos y feriados y las calificaciones, ustedes van a tener un acto administrativo firmado por el directivo superior. En el caso de las licencias médicas, los permisos y feriados. Y ese acto administrativo en papel, tanto servicios como municipios, lo suben al CIAPER registro electrónico, que es lo que vamos a mostrar ahora con Pablo. Las calificaciones, si bien es cierto, es un acto administrativo también, pero es un acto administrativo que tiene un procedimiento distinto, ¿cierto? No es un acto administrativo que firma el directivo superior de la institución, sino que lo hace la Junta Calificadora, ¿cierto? Que es un organismo colegiado que tiene sus formalidades, está dentro de la institucionalidad de sus servicios y sus municipios. Esa acta que genera esta Junta Calificadora, ¿cierto? Esa información, ustedes también la van a seguir así a ver registro electrónico. Entonces, vamos, prosigamos, Pablo, con la siguiente lámina, en donde aquí vemos el flujo de tramitación para CIAPER RE o para CIAPER registro electrónico, que es lo que vamos a ver en esta capacitación. Si se dan cuenta, siempre los servicios ingresan con su propio login y password. Súper importante. Si no tienen su propio login y password, no se pidan las claves prestadas, el login y password, o sea, la identificación que ustedes hacen en la plataforma, genera responsabilidad respecto de su actual como funcionario público. Entonces, es súper necesario que la contraparte técnica solicite las claves que se necesitan para el normal y óptimo funcionamiento de su institución. La contraparte técnica es un funcionario de su institución designado vía oficio por el directivo superior, ya sea el alcalde en los municipios o el directivo superior en su servicio. ¿Sí? Entonces, esta contraparte técnica es quien tiene que pedir nuevas claves o dar de baja claves de funcionarios que se fueran. ¿Sí? Los servicios, los municipios, ingresan con su propio login y password hacia Apple, entran a la plataforma de registro electrónico, pestaña Servicio para los servicios, pestaña Municipio para los municipios, ¿cierto? Seleccionan la opción Crear documento, ¿sí? y completan el formulario electrónico. Por cada materia se les va a desplegar un formulario electrónico ad hoc. Envían el documento a registro. El sistema valida la numeración del registro, ya que ustedes saben y ese control todos lo llevamos. Ustedes saben que no pueden tener documentos duplicados. O sea, si hay un decreto alcaldicio para el caso de los municipios, el decreto alcaldicio número 100 del año 2022 existe solamente una vez. No existen dos decretos alcaldicios 100 del año 2022. Lo mismo para los servicios públicos. ¿Sí? El sistema valida si existen o no coincidencias porque obviamente no los va a, no les va a permitir registrar duplicadamente. Si no existe ninguna coincidencia, se registra el acto y la plataforma emite un certificado de registro en línea. Ese certificado de registro en línea ustedes deben imprimirlo y anexarlo al acto administrativo en formato papel junto con toda la documentación que tienen ustedes que es propia de ese acto administrativo. Y eso ustedes lo guardan. O sea, guardan el acto administrativo, la documentación y el certificado de registro. En el caso en el que sí exista coincidencia, o sea, el documento esté duplicado, la plataforma les va a impedir su registro y ahí van a tener que revisar qué problema tuvieron para registrar. ¿Sí? Avancemos, Pablo, por favor. Bien. Gracias, Mauricio. Eso fue súper interesante recordar el flujo de los documentos. Ahora bien, queremos mencionar algunas antes de pasar ya más a lo práctico, pero igual queremos mostrar esta lámina que también es una pregunta frecuente, es decir, siempre se nos consulta qué funcionalidades tengo para hacer ciertas correcciones, modificaciones o nos equivocamos, etcétera. Entonces, en el caso de estas dos funcionalidades que estamos viendo en pantalla, que son el deja sin efecto y el modifica, rectifica, debemos decir que esto está disponible en el caso de SAP RE, ¿cierto? para los permisos y feriados. ¿Sí? El deja sin efecto y el modifica, rectifica, debemos aclarar que son materias. ¿Sí? Entonces, hay un acto administrativo de deja sin efecto y un acto administrativo de modifica, rectifica. Y son actos administrativos, son documentos, como bien dice ahí la presentación, son documentos dictados, es decir, es un acto que tiene un número, tiene una rúbrica, ¿cierto? de la autoridad competente que está dejando sin efecto otro acto administrativo o que está modificando y rectificando otro acto administrativo. Ya, eso está disponible para los permisos y feriados, es decir, usted puede subir a la plataforma documentos, deja sin efecto y modifica, rectifica, referidos a permisos y feriados. ¿Sí? Diferente es, voy a ver si puedo avanzar aquí la lámina, diferente es, voy a, aquí avancé a otra que está bastante vinculada, la anulación y corrección de documentos. ¿Sí? Entonces, Mauricio Miqui, me gustaría que tú explicaras un poco aquí nuestro participante de esta diferencia. Claro, efectivamente, Pablo, aquí hay una diferencia súper grande. La anulación se trata de la corrección de un error en la digitación, porque ustedes tienen el acto administrativo en papel, ¿cierto? Y ese acto administrativo en papel ustedes lo traspasan a CIAPER. Entonces, en ese traspaso puede existir algún error en su tipeo. ¿Sí? En ese caso aplica este procedimiento de anulación, que como bien dice aquí la presentación, se solicita a través de la mesa de ayuda, ¿cierto? La mesa de ayuda anula el documento, o sea, no lo elimina, sino que lo anula, ese documento sigue permaneciendo en CIAPER, pero anulado, y le genera un documento clon para los servicios y los municipios lo pueden volver a ingresar, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden reingresar correctamente el acto administrativo que tuvo errores. Para ello, tiene unas ciertas formalidades, ustedes van a tener que ingresar, va a tener que ser la contraparte técnica o bien la jefatura de personal respectiva, que tiene que dar cuenta de la solicitud de este proceso de anulación, va a tener que agregar el acto administrativo, una copia del acto administrativo y explicar cuál fue el error, ¿sí? Aquí, en términos súper simples y de manera bien somera, es para corregir los errores. Por ejemplo, el feriado a lo mejor era desde el 1 de enero al 15 de enero y ustedes le colocaron desde el 10 de enero al 15 de enero. Entonces, ese tipo de errores son los que se permite corregir. Lo mismo si a lo mejor asociaron un permiso y feriado a un RUN que no correspondía a otro funcionario, si se equivocaron en la numeración, cualquier error de digitación se puede corregir a través del proceso de anulación. Distinto es los actos administrativos que dejan sin efecto y que modifican rectifica porque ellos son documentos firmados con toda la solidaridad de un acto administrativo y que debe ser registrado también en la plataforma. Gracias, Mauricio. Excelente. Les pido disculpas que a veces pierdo la visualización de mi activación de audio y por eso a veces tengo que sacar la presentación por unos segundos. Pero gracias, Mauricio. Efectivamente, aquí voy a volver a mostrar aquí nuestra lámina. Efectivamente, cuando hablamos de deja sin efecto y modifica rectifica son materias, son documentos firmados por la autoridad del servicio y cuando hablamos de la anulación y corrección de documentos, como bien decía Mauricio, esto dice relación con corregir errores de la digitación, ¿cierto? No tiene que ver con un documento o un acto administrativo, no hay algo así de por medio. Algo importante que sí me gustaría complementar es que esto debe ser solicitado siempre por la contraparte técnica del servicio. Si lo solicita otro funcionario puede ser que en la mesa de ayuda le pidan amablemente que la solicitud la realice la contraparte técnica puesto que es una facultad privativa de ella. En sus servicios y municipios las contrapartes técnicas son designadas por la autoridad del servicio a través de un oficio que se remite a contraloría. Así es que si alguien está en esa situación de todavía no tener una contraparte técnica le animamos a eso a que puedan emitir un oficio como servicio o municipio y remitirlo a contraloría indicando quién es la persona que tomará ese rol. De hecho vinculado con aquello ya en estas últimas láminas queremos hablar brevemente de la vinculación que tenemos con los servicios o los municipios entonces queremos mostrar para uso de ustedes este cuadrito sobre la mesa de ayuda. La mesa de ayuda es el soporte que tiene CiaPer y tiene tres maneras de contacto la primera es referida a un botón que se encuentra dentro de la plataforma CiaPer que es el botón ayuda lo vamos a ver también un ratito pero está normalmente cuando usted entra a CiaPer está en la esquina superior derecha usted cliquea y puede generar una solicitud a la mesa de ayuda se le entrega un número de caso con el cual usted después puede hacer seguimiento de su caso en algunos casos en que no funcione el botón ayuda y soy bien enfático en esto en que el botón ayuda no funcione porque ese es prioritario podría eventualmente usar correo electrónico para comunicarse con la mesa de ayuda esto normalmente o suele pasar en el caso de personas que todavía no tienen acceso a CiaPer entonces no pueden usar el botón ayuda y también la mesa de ayuda tiene atención telefónica durante las mañanas hasta las 13.30 normalmente siempre de lunes a viernes el correo al cual hacíamos mención es el que tenemos en pantalla ciaper-rearroa contraloría punto cl pero soy enfático otra vez en recordar que esto es que en el caso de que no pueda acceder al botón ayuda si entonces si puede acceder al botón ayuda debe hacerlo por esa vía finalmente el rol de la contraparte técnica es un poco lo que estábamos mencionando este es un funcionario del servicio que es designado para tales efectos y que tiene ciertas facultades privativas entre ellas la anulación solicitar la anulación y corrección de documentos de ciaper-rearroa solicitar nuevos perfiles de usuarios etc cierto entonces si todos los usuarios ciaper-rearroa pueden elevar casos pero en en este tipo de solicitudes que hemos mencionado son propias de la contraparte técnica muy bien entonces querido Mauricio ya dimos nuestra reseña y ahora nuestro objetivo en esta parte siguiente es poder ver bueno en el tiempo que tengamos por delante ver al menos un ejemplo de licencias médicas y ver algunos ejemplos de permisos y feriados al menos revisar los formularios con ustedes no sé si tengamos tiempo para las calificaciones pero al menos los primeros dos puntos es nuestra intención verlos pero Mauricio no sé si antes quieres hacer un comentario o hay algo en el chat que quisieras comentar si Pablo muchas gracias mira tengo varias preguntas y la verdad es que las tengo guardadas no crean que no las estamos mirando la primera de ellas es nos consulta respecto de el número de teléfono de la mesa de ayuda ojo que este número de teléfono es lo pueden ocupar de lunes a viernes de 9 a 3 70 horas y es el 2 3 2 4 0 5 0 7 0 o 2 32 40 50 70 les reitero lo mismo que ya les dijo Pablo el canal prioritario para comunicarse con la mesa de ayuda es el botón de ayuda ¿sí? ¿por qué? porque esto deja traza esto nos obliga a responder ¿sí? a nosotros activa también todo un mecanismo interno en contraria para darle solución a los problemas que ustedes tengan sin embargo igualmente pueden llamar por teléfono a este a este número que les di de lunes a viernes de 9 a 13 30 horas después la otra pregunta dice ¿cómo se registra un permiso como un permiso interferiado? lo vamos a mostrar más adelante no me voy a poner a explicar lo que yo que lo vamos a mostrar con la plataforma ¿sí? nos piden también favor si pueden explicar bajo qué tipología se cargan los permisos del código del trabajo fallecimiento matrimonio etcétera claro también lo vamos a mostrar en la plataforma CIAPER no permite ingresar los actos administrativos que dice relación con postergaciones y acumulaciones de feriados ¿cómo se puede mejorar eso? sí la verdad es que en CIAPER ustedes solamente tienen que cargar las resoluciones en donde las personas se toman los permisos y o feriados ¿sí? no cuando se hacen acreedores o de las postergaciones o de las acumulaciones de feriados eso CIAPER no lo maneja eso ustedes tienen que hacer el acto administrativo igualmente pero eso no va no es materia sujeta a registro ¿sí? por eso les hablábamos primero del marco normativo y dice bien claro en la resolución 6 y en la 18 ¿cierto? cuáles son las materias que son sujetas a registro y cuáles no ¿sí? ¿cuáles son los respaldos médicos? lo vamos a ver ahora cuando pasemos a la plataforma ¿cierto? y si existen salvedades o excepciones para estos ingresos nuestro servicio es nuevo y aún nos falta regularizar dichos actos la verdad es que si tienen que regularizar muchos actos está el tema de la carga masiva pero para ello soliciten una asistencia para poder hacer la carga masiva en CIAPER no es algo imposible de hacer se puede pero soliciten asistencia a la mesa de ayuda para tener la primera inducción a la mesa de ayuda como les digo es algo simple que se puede coordinar pero se requiere ese trabajo previo ¿sí? ahora no, no existen salvedades excepciones el marco normativo está definido y ahí se dice cuáles son las resoluciones que están sujetas a registro y cuáles no ¿sí? luego viene una pregunta que dice el registro se puede a fin a fin de cada mes todos juntos la verdad es que tienen que cumplir con la normativa jurídica sin embargo hay formas y formas de hacer los actos administrativos hay servicios que por ejemplo o instituciones que hacen una licencia médica un acto administrativo hay otros servicios que a lo mejor por su tamaño me van a decir para nosotros eso es imposible hacemos una por día también puede ser hacemos una por semana también puede ser eso tiene que ver con la decisión y con la gestión interna que tienen ustedes y con la gestión y cómo se ejecuta la potestad administrativa del directivo superior respectivo ¿sí? nosotros no nos metemos en eso pero si es obligatorio hacer los actos administrativos y registrar en CIAPER los que correspondan a licencias médicas y permisos y feriados ¿sí? vamos entonces a la práctica Pablo excelente bien entonces vamos a pasar a mirar CIAPER entonces yo le voy a compartir aquí la pantalla para que podamos mirar CIAPER vamos a partir con esta pantalla y mientras aquí yo comparto nuestra visualización solamente darle las gracias porque vemos a más de 700 conectados y les agradecemos sobre todo por los desafíos que tuvimos al principio de tener la buena voluntad de cambiarse etcétera así es que estamos bien contentos por eso vamos a sí mira Pablo mientras te vas subiendo voy contestando algunas preguntas me dice por ejemplo cómo se sube anónimo bueno cómo se sube el acta de la junta calificadora porque CIAPER es en soporte papel y esa documentación queda en el servicio de origen efectivamente toda la documentación no solamente el acta de la junta calificadora sino que los actos administrativos también quedan en el servicio de origen ustedes solamente traspasan la información desde la fuente que es el acto administrativo cierto en el caso que me señala el acta de la junta calificadora en otros casos de los permisos y las licencias médicas traspasan la información de los actos administrativos así a ver siempre quedan en el servicio es obligación de ustedes almacenarlos y guardarlos ordenadamente para su posterior disposición excelente gracias mauricio bien aquí estamos en el portal portal siapr que es la dirección es siapr.contraloría.cl y antes de entrar solamente quiero darles algunas referencias por ejemplo si usted navega por el portal va a encontrar bastante material de también de autocapacitación es decir mucho de lo que nosotros hemos expuesto esta semana está aquí en esta sección que se llama sobre siapr ya entonces les animamos a revisarlo y si se fijan en la parte final fue lo que mauricio comentó está el teléfono de la mesa de ayuda ya también está ahí en el en el sitio de siapr así que eso está súper bueno y aquí arriba hay un botón que también es bien útil que es el botón ayuda luego clicamos esta sección que se llama manuales y documentos de apoyo y les va a llevar a esta sección donde por ejemplo en el caso del siapr registro electrónico clickeamos aquí sobre siapr registro electrónico y vamos a ver una serie de instructivos manuales que pueden apoyarnos por ejemplo solamente a modo de ejemplo algunos de ustedes estarán más familiarizados con la ley 21.351 que es sobre la extensión de licencia médica preventiva parental por ejemplo este es uno de las últimas cosas que se subió que es un instructivo de cómo tramitar aquello en la plataforma por tanto si no alcanzamos a ver todas las posibilidades de permisos pediados etcétera les invitamos a navegar por aquí porque hay instructivos súper gráficos súper útiles para saber cómo tenemos que realizar un determinado acto administrativo voy a volver atrás aquí también hay una sección sobre CEP registro electrónico municipal donde también hay una serie de documentos cargados que pueden servirle a los colegas de los municipios bien habiendo hecho esos comentarios voy a ingresar a CEP y bueno usted como bien dijo Mauricio hace un rato ingresa con su nombre de usuario y contraseña yo voy a ingresar con un nombre de usuario y contraseña ficticio que usamos para nuestros fines de pruebas importante mencionar en esta parte que como bien dijo Mauricio es importante que cada usuario tenga su propio usuario y contraseña si no lo tiene nosotros le animamos a solicitarlo a mesa de ayuda eso es mejor que esté usando la clave de alguien más entonces estoy dentro de la plataforma CEP y voy a clickear el botón servicio en el caso de los municipios esto va a decir municipio cierto una vez adentro tengo una pestaña que se llama registro electrónico que es voy a ampliarlo aquí a ver si no se ve muy pequeño cierto entonces esta es la pestaña que vamos a usar hoy día la pestaña registro electrónico espero que se vea bien el despliegue me confirman que sí pero ahí tengo varios botones cierto uno es el botón crear documentos otro la bandeja de documentos bandeja de certificado de registro y la administración de licencias médicas entonces Mauricio ahora te gustaría seguir a ti en esta parte sí mira hacer una pequeña salvedad Pablo ahí efectivamente hay tres viñetas cierto información de personal servicio y gestión y esta es la pantalla que ven los servicios públicos para los municipios es exactamente igual pero en lugar de decir servicio dice municipalidades ¿sí? entonces no es que varíe drásticamente pero tiene esa pequeña salvedad los municipios van a ver esa salvedad en todo lo otro que va a explicar Pablo lo que vamos a explicar más adelante es exactamente igual veamos tal vez la parte inicial ¿cierto Pablo? en servicio registro electrónico ¿cierto? y ahí se despliega ese esas esas opciones y vamos a ver rápidamente nos vamos a ir vamos a saltarnos crear documentos porque ahí es donde se registran los documentos como los contratos 1883 ¿cierto? los reemplazos 19 378 etcétera etcétera para los municipios luego viene la bandeja de documentos por favor si puedes ingresar ahí Pablo que es la bandeja desde donde se despliegan los documentos que están en borrador en mi servicio o sea aquellos que se construyeron se traspasó la información pero se guardó y por algún motivo por algún motivo no se han enviado a registro después más abajo hay una tercera opción que dice bandeja de certificados de registro al pulsar ese esa bandeja de certificados de registro yo aquí puedo buscar los certificados de registro que no imprimí o que quiero volver a imprimir nuevamente lo puedo buscar por el número del documento o por el rango de fechas yo ahí puedo seleccionar que se yo el rango de fechas fecha que se yo del año pasado no me acuerdo muy bien entonces selecciono un rango de fecha lo pongo a buscar y me va a arrojar el documento en la lista de certificados de registro cierto con el respectivo pdf para volver a imprimirlo cuantas veces yo quiera si vamos a irnos directamente entonces a administrar licencias médicas que es lo que tenemos que revisar en esta capacitación cierto que es lo primero comencemos con esto las licencias médicas como bien le señaló Pablo previamente ustedes van a tener que ingresar la información contenida en la licencia médica si la licencia médica es aquel documento que llega ahora en formato electrónico cierto antes llegaba prácticamente la gran mayoría de las licencias médicas antes eran solo en papel y como sea su naturaleza van a tener que una vez que les llega la licencia médica ustedes la toman y pulsan ese botón ingreso nueva licencia si en ese ingreso nueva licencia se les van a solicitar esos campos el room cierto y para buscarla y fíjense que abajo se despliegan aquí están todos los licencias médicas que están asociadas a ese room que lo buscamos cierto pusimos el room y pulsamos el botón buscar sin embargo abajo en el extremo inferior fíjense que hay cuatro botones uno que dice modificar eliminar ingresar licencia ingresar otro documento de respaldo hay una una pregunta en el chat que nos decían bueno cuáles son los respaldos médicos los respaldos médicos son todos los certificados que emiten las mutualidades si la asociación chilena de seguridad el hospital del trabajador y otro tipo de instituciones de atención médica en las que algunos municipios y algunos servicios también están afiliados ese tipo de certificado que a veces también son justificativos de la ausencia de un funcionario se ingresan a través del botón ingresar otro doc de respaldo si hay que recordar que a veces ese tipo de certificado no trae mucha información sino que solamente un médico que firma se identifica y dice resposo total del día tanto al día tanto y nada entonces eso se ingresa a través de ese botón que dice ingresar otro doc de respaldo para todas las otras licencias médicas que son las licencias médicas comunes y silvestres digamos si es que podemos denominarla así pulsamos justamente ese botón ingresar licencia al pulsar bueno se cayó la plataforma pero al pulsarlo mientras Pablo va a ingresar nuevamente al pulsar ese botón se nos despliega un formulario con el con todos los campos que posee la licencia médica si entonces ahí ingreso nueva licencia nos sirve para repaso ahí colocamos un run cierto le damos buscar y abajo le ponemos ingresar licencia y ahí se nos desplegó entonces este formulario que tiene todos los campos propios de las licencias médicas primero colocamos el número de la licencia arriba donde se identifica el número de la licencia recordemos que tiene un número bien largo cierto tiene un guión tiene un número de folio también lo podemos colocar completo después dice fecha de emisión de la licencia y ahí lo completamos de acuerdo a los valores que vienen señalados en la licencia médica después dice fecha de inicio reposo lo vamos colocando número de días de licencia y aquí vamos traspasando la información que tiene la licencia médica el fecha de término de reposo me lo calcula de forma automatizada el tipo de licencia me entrega un desplegable en donde vemos exactamente las mismas opciones que tiene la licencia médica entonces ahí seleccionamos el valor más frecuente que es enfermedad o accidente común características del reposo si reposo laboral total o parcial esta información también viene en la licencia médica lugar de reposo generalmente su domicilio cierto si tiene recuperabilidad laboral si o no inicio de trámite de invalidez cierto y ahí lo completamos y luego vienen abajo campos que son opcionales eso quiere decir que no es necesario llenarlo sin embargo para una buena gestión tal vez si quieren ocupar el campo comentario pueden ingresar cualquier información que me permita describir de mejor forma esta licencia médica ahora si no lo quieren completar sencillamente lo dejan en blanco si no no hay problema ni con el campo comentario ni con la identificación del profesional una vez que completamos los campos obligatorios pulsamos aceptar recordemos que hicimos la licencia con el número 7777 esta es la labor que hacemos cuando se recibe la licencia médica o sea recibimos la licencia médica la tomamos y la ingresamos una vez que está ingresada tenemos que pasar a la siguiente etapa la siguiente etapa es informar la licencia médica que quiere decir que la licencia médica se informa quiere decir que aquella información que yo sumé a la plataforma queda disponible pero yo podría modificarla porque fíjense que está en estado en proyecto yo podría seguir modificándola entonces para que deje de estar en estado en proyecto yo tengo que informarla ¿cómo se hace eso? voy a registro electrónico ¿cierto? administrar licencias médicas asociar licencias médicas y aquí tengo que identificar al funcionario y o a la licencia médica trabajamos con un run que era el 1 y el 9 ¿cierto? claro y o la licencia pulso el botón buscar y ahí me trae el sistema me arroja solo la licencia médica que que estamos buscando ojo que está el botón mostrar todos que no lo vamos a apretar ahora pero ahí nos trae todas las licencias médicas asociadas al servicio ¿sí? por si tenemos que tener una mirada general en el caso de la licencia la 777 que es la que ingresamos nosotros verificamos que esté correctamente ¿cierto? y podemos seleccionarla y pulsar el botón que dice más abajo informar licencia médica ¿sí? ahora fíjense lo que va a pasar aquí púlsalo por favor Pablo claro fíjense que aquí nos despliega un mensaje ¿cierto? nos dice ¿está seguro que desea informar esta licencia médica contra la vía general de la república? una vez ingresada a la base de datos no puede ser modificada y la información será utilizada para este organismo de control para los fines que estime pertinente o sea cuando yo tomo la licencia y la ingreso y queda en proyecto todavía no está almacenada todavía no es oficial pero si yo tomo la licencia y la la paso de en proyecto a informada digamos que ya queda una licencia 100% guardada en la base de datos de de CIAP entonces pulsa aceptar si y fíjense que ahí la licencia cambió y pasó a estar en estado informada si entonces ya la licencia quedó ingresada este procedimiento ustedes lo tienen que hacer sí o sí para hacer ingresar tomar la licencia ingresarla e informarla no es necesario que esperen ninguna confirmación ni de la ISAPRE ni de FONASA ni de ningún otro tipo porque la licencia médica ya existe al margen del procedimiento que pueda tener después cierto sabemos que las licencias podrían ser objetadas podrían ser reducidas podrían ser rechazadas pero la licencia médica ya existe y la licencia médica aún cuando pudiera ser rechazada sí o reducida justifica mi ausencia frente a mi empleador sí entonces este procedimiento lo tienen que hacer siempre toma la licencia la ingresan la dejan en proyecto y luego la informan sí hasta el momento no veo que hayan preguntas exclusivas respecto de esto la verdad es que siento que está bien claro sí no sé Pablo si a lo mejor tú ves algo que haya que haya que agregar en esta etapa Mauricio está súper claro solamente indicar como una pregunta frecuente que a veces aparece es un poco lo que tú mencionabas recién de que a pesar de que esta parte no tiene una indicación normativa específica de una cantidad de días que nos deberíamos demorar cierto porque recordemos que los 15 días hábiles se refieren a un acto administrativo emitido cierto pero a pesar de eso siempre alentamos y exhortamos a los servicios y los municipios a que esto se puede hacer con celeridad debido a que de esto dependen muchas cosas cierto como mencionábamos hace un rato una ausencia informada de esta forma que hemos mostrado hasta aquí sustentará por ejemplo un contrato de reemplazo o una suplencia entonces independiente de que no tengamos un mandato como en el caso de los actos administrativos de ciertos días pero debe hacerse con celeridad puesto que de eso dependen muchas otras cosas entonces eso Mauricio me queda súper clara en esta primera parte si querés volvemos a cierre si por favor vamos a ver mira tengo una pregunta de un usuario que dice nuestra plataforma no existe el botón otros documentos de respaldo para reposo de la chaza obviamente coloca la asociación de seguridad como ejemplo si puede ser la asociación la mutual de seguridad y otra efectivamente para los municipios no está disponible ese ingreso por ende los municipios no tienen la obligación de registrar los otros documentos otros documentos de respaldo médico son solamente para los servicios los servicios públicos si deben hacerlo los municipios tienen que recibirlo y procesarlo pero sin la obligatoriedad del registro nos dice ¿cómo se ingresan licencias médicas si ahora son electrónicas? bueno la verdad es que la información de las licencias médicas electrónicas o en papel se tiene que ingresar igual en CIDAPER licencias masivas ¿hay algún archivo para cargarlas? sí se pueden hacer cargas masivas de licencias médicas y de permisos y feriados nosotros acá estamos capacitando solamente el ingreso manual el ingreso 1 a 1 ¿sí? para todos los servicios municipios que tengan mucha documentación atrasada se veía también en el chat donde había una pregunta que decía ¿y si me paso de los 15 días ¿qué pasa? la verdad es que pasa que está atrasado y tiene que subirlo nada más y mientras más rápido lo haga mejor ahora en el caso de las licencias y los permisos y feriados existe una herramienta que se llama carga masiva que ustedes lo descargan de un sistema de personal y lo suben de manera masiva hacia a través de un archivo que se llama csv para ello hay diferentes instructivos que Pablo donde Pablo les mostró y también pueden pedir una asesoría a través de la mesa de ayuda ahora no lo vamos a ver porque ahora estamos enseñando solo la carga manual de las licencias médicas y los permisos y feriados volvamos un poco y sigamos con el flujo de las licencias médicas mire que el tiempo es inmisericordia y la verdad es que vamos bastante justo por no decir atrasado así que sigamos entonces tomamos la licencia médica siempre la tomamos ingresamos la información y la informamos luego viene un momento en el cual la tenemos que esperar cierto vamos a tener que esperar sí o sí a lo que nos dice la institución de salud FONASA o la ISAPRE respectivamente vamos a tener que esperar entonces el primer momento en el cual nos dicen si esta licencia fue autorizada reducida o rechazada una vez que tenemos esa información y solamente una vez que tenemos esa información nosotros desde la pestaña servicio o municipio registro electrónico nos vamos a administrar la licencia y ahí asociar licencia sí ahí nosotros claro podríamos generar entonces declarar la condición final de esta licencia médica sin embargo cuando nosotros tengamos eso tenemos que irnos a crear documento ¿por qué? porque vamos a crear el acto administrativo ¿cierto? y cómo se va a llamar el acto administrativo pulsamos entonces crear documento nos vamos a resolución exenta ¿cierto? vamos a colocar el número del documento para efectos prácticos la verdad es que aquí claro vamos a inventar un número la fecha ¿cierto? y vamos a seleccionar la materia licencias médicas y maternales podemos también si me olvidó algo importante podemos seleccionar la dependencia pero eso dependiendo del respectivo servicio ¿cierto? una vez que seleccionamos entonces la materia pulsamos el botón agregar materia y solamente llegamos hasta acá pulsamos el botón guardar documento ¿cierto? ¿cierto? súper importante guardar documento y el sistema nos va a señalar documento ha sido guardado con éxito entonces nosotros aquí tenemos el documento de licencias médicas creado resolución exenta 777 ¿cierto? de fecha 25 de agosto del 2022 y con toda su particularidad el servicio de la región ¿cierto? y seleccionamos la materia y pulsamos agregar materia y luego guardar documento no vamos a pulsar el botón agregar casos solamente vamos a agregar la materia y guardar el documento el número de casos siempre tiene que ser cero ¿cierto? entonces una vez que está guardado ya tenemos nuestra resolución exenta 777 con una fecha determinada y ahora lo que tenemos que hacer es asociar la licencia médica al acto administrativo o sea juntar ambas tenemos que juntar la licencia o las licencias al acto administrativo y para eso nos vamos a la pestaña que está mostrando Pablo que es asociar licencias médicas ¿sí? ahí vuelvo un poco a lo que dije anteriormente hay servicios que nos dicen hacemos nos llega una licencia hacemos un acto administrativo hay otras instituciones que nos dicen hacemos un acto administrativo para todas las licencias que nos llegaron en el día otros nos dicen hacemos una licencia para todas las licencias que nos llegaron durante la semana eso es potestad del servicio ¿sí? hay servicios que lo hacen uno a uno pero eso ya es decisión de cada cual no 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 contrario respecto de eso no se pronuncia ¿sí? si nos vamos a pronunciar si es que el registro de los actos administrativos no están no están debidamente registrados ahora les recuerdo y esto de manera muy muy general la licencia la licencia tiene tiene una triple función podríamos decir por una parte la licencia médica indistintamente del resultado que tenga es un justificativo de la ausencia de los funcionarios ¿sí? segundo es un acto administrativo o sea se tiene que hacer un acto administrativo por cada licencia eso sí o sí no importa si es municipio o servicio público se tiene que hacer un acto administrativo por las licencias ustedes verán si hacen uno con muchas uno cada una eso es el estilo de cada institución y lo otro que es que la licencia médica tiene una repercusión directa en respecto de los montos y la recuperación que eso me imagino que ustedes lo tienen coordinado en su institución en donde se hace las recuperaciones de los documentos que están rechazados o reducidos ¿cierto? no vamos a ahondar en eso porque esta capacitación no trata de eso con la capacitación de registro ¿cierto? pero tienen que concebir la licencia médica en estos tres ámbitos ¿sí? ok entonces teníamos la licencia y teníamos el acto administrativo ¿cómo llegamos a la licencia? podemos colocar el RUN y el número de licencia nos la va a identificar ¿cierto? pero aquí fíjense que no tenemos la licencia con con la con su condición final ¿sí? ¿cuál es la condición final? que es justamente ese ese desplegable que está mostrando Pablo y la condición final me dice si fue aceptada ¿cierto? reducida rechazada o ampliada hipotéticamente podría ser una licencia también ¿sí? para yo poder asociar la licencia médica ustedes van a tener que tener la certeza de la resolución de la primera resolución respecto de la licencia o sea si fue rechazada reducida o aprobada o ampliada hipotéticamente eso también pasa cuando yo tengo esa información la primera información si fue ampliada aprobada reducida o rechazada yo ahí selecciono y vamos a generar para el ejemplo aprobada fíjese que al pulsar aprobada en la fecha desde y hasta de la licencia me dice me replica los mismos parámetros que se ingresaron inicialmente en la licencia porque se entiende que la licencia quedó aprobada en todo el periodo del cual hablaba cierto o sea las fechas van a coincidir en el caso en el que sea rechazada fíjense que esos campos no me aparece nada porque fue rechazada íntegramente o sea ninguno de los días que está considerado en la información de la licencia quedó como aprobado y por ende la cantidad de días que es el campo que ven al extremo derecho de la de las columnas cierto va a decir cero en el caso en el que sea reducida si nosotros vamos a poder editar esa información por ejemplo del 20 no sé del 30 del 8 a lo mejor no lo aprobaron los 5 días sino que aprobaron solamente 4 días entonces yo ahí tendría que editar cierto 30 del 8 y ahí colocar 4 si tengo unas preguntas en el chat que me dice bueno cuando llegan los reintegros por montos parcializados la verdad es que el tema de los reintegros claro tiene que ver con la licencia pero eso es parte de su procedimiento administrativo eso no se tiene que registrar en CIDAPER ahora si tiene que cuadrar la información de las aprobadas las reducidas y rechazadas con los reintegros que ustedes tienen que hacer si si no se si me entienden en eso o sea la licencia es rechazada ustedes tienen que realizar la gestión posterior la cual no vamos a abordar acá porque tiene una capacitación de registro si Pablo si un comentario quizás cuando Mauricio habla de la primera información recibida de la condición final un poco reforzar que lo que se está refiriendo es una recomendación general que hemos dado puesto que en el caso de las licencias rechazadas es probable que esa licencia al ser rechazada comience un periplo de apelaciones que puede durar mucho tiempo por lo demás cierto entonces un poco lo que hemos recomendado a los servicios quienes hemos coincidido en este criterio es que cuando el servicio o el municipio reciba la primera información de una condición final ya está en condiciones de dictar el acto administrativo esto independiente de que a futuro no sé en un año más recibamos otra información de que hubo una apelación de por medio y eventualmente pudo haber cambiado el acto el estado pero a fin de agilizar la práctica administrativa hemos recomendado que ya se está en condiciones de dictar el acto cuando usted recibe la primera información y otro comentario que quizá y Mauricio me va a complementar también es que a veces las instituciones correspondientes envían la información de la condición final pero a veces no pero hay maneras en que los servicios y los municipios igual pueden averiguarlos hay ciertos tips que a veces siempre solemos dar ciertos ciertas páginas web que permiten indagar por cuenta propia por así decirlo estos estados entonces no sé si Mauricio antes de pasar a la conexión quiere hacer un breve comentario de eso sí 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 Pablo la verdad es que en esto de las licencias hay un son flujos que catillan otros otros procesos pero al mismo tiempo ustedes están insertos dentro de un flujo que no les es 100% propio o sea nosotros entendemos que ustedes tienen que esperar muchas veces la condición final o sea saber si la primera condición final si la licencia fue aprobada reducida o rechazada a veces tienen que esperar más tiempo del que ustedes considerarían prudente pero la verdad es que ahí nosotros no los vamos a obligar a un imposible o sea si esa información no les llega la verdad es que nosotros no podemos obligarlo a registrar y ustedes sí o sí tienen que tienen una doble obligación respecto a esto porque como les digo las licencias médicas generan este proceso de pago y de recuperación entonces sí o sí esa información tienen que llevarla mira tengo una pregunta en el chat que dice que la verdad es que me importa yo espero interpretarla correctamente pero dice ¿qué pasa si llega el segundo monto de reintegro? ¿sí? claro porque ustedes van a tener la licencia ¿cierto? van a colocar en la condición final reducida suponga o rechazada ¿sí? y esa licencia reducida o rechazada la van a asociar al respectivo acto administrativo lo van a asociar lo van a registrar y va a quedar registrado así y es probable que el funcionario afectado ¿cierto? al cual le redujeron la licencia o se la rechazaron considere que es injusto y por ende apela y a lo mejor consigue que revertir esa condición final y a lo mejor al final se la aprueba ¿sí? y en ese caso claro que daría la licencia finalmente aprobada después de mucho tiempo no vamos a hablar de tiempo la verdad es que sabemos que los tiempos pueden ser un poco más pueden ser más largos de lo de lo prudente pero esa licencia finalmente va a estar aprobada ¿cierto? ¿qué pasa cuando cuando pasa eso cuando ocurre eso? la verdad es que ahí ustedes tienen que seguir el procedimiento administrativo pero ya no siguen registrándolo en CIDAPE ¿sí? ahí esa licencia quedó en nuestra base de datos como objetada en primera instancia y después obviamente ustedes siguen haciendo el procedimiento administrativo están obligados a eso pero no lo no deben subirlo registrarlo en CIDAPE ¿sí? entonces sigamos con el ejemplo Pablo ¿cierto? estaba aprobada ¿cierto? seleccionamos arriba la licencia ojo que aquí ustedes pueden seleccionar la licencia o las licencias les reitero tiene que ver con el estilo del del servicio hay servicios que hacen un una resolución para cada licencia hay servicios que hacen una resolución para muchas licencias en el caso en que sean muchas licencias simplemente tendrían que seleccionar muchas licencias ¿cierto? arriba en el cuadro que dice seleccionar la licencia sin documento asociado ¿cierto? y luego pulsar un solo acto administrativo en este caso para el ejemplo vamos a seleccionar una licencia un acto administrativo entonces seleccionamos la licencia de RUN 9777 ¿cierto? y seleccionamos el acto administrativo que hicimos previamente con Pablo la resolución exienta 777 estamos cargados al 7 hoy ¿sí? y luego pulsamos el botón asociar a documento que está en el extremo inferior derecho al pulsarlo fíjense que la licencia desaparece del cuadro superior ¿cierto? y sigue quedando abajo el documento ¿cierto? yo podría seguir asociando licencias una a una si quiero pero también puedo asociar licencias de forma masiva eso obviamente ustedes van a optar por la rapidez ¿sí? una vez que ya está hecho eso lo único que me queda ya que junté la licencia con el acto administrativo ¿cierto? lo asocié yo estoy en condiciones de poder enviarlo a registro ¿sí? entonces yo me voy a la bandeja de documentos ¿cierto? que se demuestró previamente donde están los documentos en borrador y yo ahí los puedo seleccionar y pulso el botón bueno veámoslo ¿sí? efectivamente aquí Pablo me hace señas ojo que el número de casos ya tiene un caso o sea tiene una licencia asociada a este acto administrativo obviamente si le asocian 10 licencias van a tener 10 casos ¿sí? y aquí yo puedo enviar los registros desde acá o desde la bandeja de documentos borrador ¿cierto? enviámoslo Pablo por favor me da un mensaje a la plataforma ¿cierto? y me dijo me dice que el documento ha sido registrado completamente este es el certificado de registro al que les hablábamos previamente ¿sí? me señala entonces el acto administrativo y me señala la fecha ¿cierto? más abajo hay un número de folio que es único y más abajo me aparece la un código de barra que también lo hace lo hace único este es el que tienen que imprimir ¿cierto? y después al juntar al acto administrativo con el respectivo certificado ¿sí? Pablo ¿sí? correcto bueno esa es nuestra demostración de licencias médicas no sé si Mauricio deja alguna pregunta por el chat que podamos comentar pero solamente reforzar una idea de que si eventualmente nosotros registramos el acto administrativo que aprueba o rechaza una licencia médica y después en el caso de los rechazos ¿cierto? después hay una apelación de por medio y en un año o más nos damos cuenta que el estado también como bien decía Mauricio se debe emitir un acto administrativo que diga que se modificó lo que pasa es que no lo va a poder ingresar a la plataforma pero eso lo guarda en los expedientes correspondientes de esa persona ¿sí? pero debe emitirse un acto administrativo modificatorio que diga modifícase tal licencia en cuanto a su estado que ya no es rechazado ahora es aprobado así que eso como complemento Mauricio no sé si ves algo más que quieras comentar sí mira muy a la rápida pucha pido disculpas por anticipado pero la verdad es que tenemos varias preguntas yo voy tomando las que las que veo que a lo mejor no se responden hay una pregunta que dice la licencia médica de Luisa la licencia médica se asocia al decreto una vez que llegue la resolución aprobada o lleguen los fondos al municipio la licencia médica se asocia al decreto una vez que ustedes tengan la certeza que esa que esa licencia fue aprobada rechazada reducida sí y o esa certeza también podrían darla si es que tienen los fondos sí respecto de esa de esa de esa licencia ya que si tienen la completitud de los fondos de esa licencia ustedes pueden inferir con justificación que efectivamente esa licencia médica fue aprobada cierto porque si no no les estarían cursando no les estarían devolviendo los fondos después me dice explicarán cómo se hacen las cargas masivas de los permisos administrativos y feriados legales no sergio de la municipalidad san miguel lamentablemente esta capacitación es solamente ingreso manual ahora pueden enviarnos un caso a la mesa de ayuda en donde nos piden asistencia para hacer carga masiva sí y ahí nosotros nos podemos orientar los actos administrativos correspondientes a deja sin efecto feriados permisos licencias médicas y modifica rectifica se ingresan a CIDAPER a través de la resolución municipal o decreto alcaldísimo cuál es la diferencia entre una y otra ya esto obviamente es para el mundo municipal los decretos alcaldicios son como dice su nombre los que firme el alcalde sí y la resolución municipal o decreto municipal que es más idóneo para las municipalidades porque las municipalidades generan decretos los decretos municipales o resoluciones municipales son aquellas en donde el alcalde expresamente delegó su potestad sí generalmente la delega en qué sé yo en el administrativo perdón en una jefatura y esa jefatura es quien puede firmar esos actos administrativos ahora eso depende de cada institución hay municipios en donde el alcalde firma todo y hay otros en donde delega parte de su potestad sí bueno después viene una consulta de maría muñoz que va en el mismo sentido de lo anterior cierto nos dice un anónimo nos dice cuando informa la licencia médica luego no puedo acceder a la licencia para asociarla al acto administrativo por lo que debe informar ingresar el estado final de la licencia en el mismo acto ojo que ustedes informan la licencia y luego viene el proceso de condición final o sea en resumen y esto es un resumen bien grosero llega la licencia ustedes la toman ingresan la información y quedan estado en el proyecto luego la informan sí o sí eso lo tienen que hacer luego de eso ustedes crean el acto administrativo cuando tengan la certeza de la condición final cuál es la condición final que la licencia médica fue aprobada reducida o rechazada una vez que hacen eso colocan la condición final en las fechas respectivas y asocian la licencia médica o las licencias médicas al acto administrativo sí y luego lo envían a registro y ya quedó registrado sí Pablo yo creo que a lo mejor excelencia sigamos no sé si bueno el tiempo es sucinto yo les pido disculpas pero la verdad es que de alguna forma hay que abordarlo y esto es una inducción excelente Mauricio gracias por comentar algunas preguntas del chat les agradecemos a todos los que se han mantenido conectados llevamos por sobre 670 personas conectadas en este momento así que estamos bien contentos veamos un poco de permiso y feriado si les parece revisemos algunos formularios voy a volver a compartir la pantalla y vamos a volver a ir a nuestra plataforma siempre ahora como una si Mauricio si no era solamente para darle continuidad ok vamos vamos espero que se vea bien si me avisan si nos está viendo bien perfecto si como como una indicación previa a los permisos y los feriados debemos mencionar que en el caso de los permisos y feriados frecuentemente están saliendo nuevas legislaciones que consagran nuevos beneficios de permisos si puede ser no sé no me he fijado en el chat quizá ahí Mauricio también me pueda comentar si han salido algunas preguntas al respecto pero como comentario general que nos puede orientar en esto cuando aparece una nueva legislación que da cuenta de un nuevo permiso o de un nuevo beneficio al respecto siempre en CIAPER se están realizando actualizaciones que dan cuenta de esos permisos o feriados o licencias de otro tipo entonces cuando eso ocurre nosotros procuramos hacer los ajustes en la plataforma para dar cuenta de esa nueva modalidad y normalmente luego siempre emitimos algún instructivo o alguna orientación para los usuarios para que puedan registrarlo probablemente que vamos a mencionar en esta demostración algunos de esos ejemplos de cosas más o menos recientes que se pueden realizar por la plataforma si entonces eso como comentario principal si no sé si Mauricio quieres comentar algo al respecto hasta ahí no no sigamos ahí vamos mostrando porque claro habían preguntas de por ejemplo el permiso interferiado a lo mejor si podríamos mostrar esas cosas de manera bien general así que entonces vamos dale y ahí tengo que aportar excelente ya pues entonces vamos a nuestra plataforma CIAPER pestaña servicios y pestaña registro electrónico tal cual como habíamos hecho en el ejemplo anterior si aquí vamos a clicar el botón que se llama crear documento recuerden que a estas alturas cierto imaginariamente tenemos un acto administrativo en papel o emitido por los sistemas que tengan los servicios y los municipios es un documento que ya tiene un número que ya tiene una fecha que ya está firmado si y que dice relación con permisos o feriados entonces voy a seleccionar la opción de tipo de documento resolución exenta que es la más frecuente en los servicios probablemente en los municipios veamos otro tipo de documento como el decreto alcaldicio u otro tipo de decreto municipal etcétera dependiendo de cómo sea la práctica administrativa de su municipio entonces ingreso el tipo de documento ingreso el número del documento la fecha del documento esto lo estoy mirando recuerden que el registro es una mera anotación material por tanto es una transcripción yo estoy mirando esto y estoy transcribiendo cierto todos los que tengan el asterisco rojo son son de carácter obligatorio ya y aquí también puedo indicar la región y vamos a poner aquí como ejemplo Iquique como común muy bien me voy abajo a la sección de materias asociadas y busco la materia que se llama permisos y feriados ahí está y cliqueo el botón agregar materia una vez que se ha agregado la materia la vamos a visualizar aquí cierto y me va a aparecer como número de casos cero de momento si ahora voy a proceder a agregar casos lo cual lo puedo hacer por el botón agregar casos que tiene este símbolo más o también por este ícono que dice ver casos también me da la opción de llegar a agregar casos cuando hablamos de casos en Ciafer recordemos que nos referimos a runes cierto básicamente son personas sí entonces estoy guiado a esta pantalla que se llama lista de casos aquí tal cual como Mauricio mencionaba hace unos momentos si mi documento tiene un permiso y feriado yo puedo ingresarlo acá puedo agregarlo pero si tuviese 10 20 o 30 también manualmente puedo asociarle esa cantidad de permisos o de feriado entonces voy a agregar un caso para hacer esta demostración y voy a clicar el botón agregar me va a aparecer esta opción donde puedo ingresar el run u otra identificación voy a utilizar mi run de prueba y voy a clicar el botón a aceptar así aquí ok ok entonces estoy guiado a un menú un formulario con datos obligatorios que tengo que ingresar también hay algunos campos optativos pero los importantes son estos que estamos viendo marcados en asterisco por ejemplo tenemos el campo que se llama tipo de información y aquí voy a seleccionar qué es lo que estoy haciendo por ejemplo tengo la opción de un permiso con goce de remuneraciones me da la opción del permiso con goce de remuneraciones para deportistas de la ley 19.712 me da también la opción de los permisos sin goce de remuneraciones los permisos gremiales esto los hemos visto yo personalmente he visto algunos de estos en algunos servicios y municipios los permisos gremiales también tenemos los descansos complementarios los feriados legales las vacaciones y la última opción del menú es el permiso postnatal parental si se si se habrán dado cuenta cada vez que yo fui cliqueando uno de estos permisos o feriado o los descansos cierto se fue modificando automáticamente el formulario ¿por qué? porque si APR da cuenta un poco lo que decíamos al principio da cuenta de la naturaleza del permiso o del feriado o del descanso es decir si una legislación determinada indica o una normativa determinada indica ciertas características de ese permiso de ese feriado de ese descanso el formulario da cuenta de eso cierto esa es la razón de por qué el formulario va cambiando se van agregando o quitando algunas preguntas para adaptarse a el tipo de beneficio que se le entrega a la persona entonces voy a hacer algunas voy a recorrer algunos de estos formularios los que mejor alcancemos voy a ir con uno que es muy frecuente que es el permiso con goce de remuneraciones en el caso del permiso con goce de remuneraciones me pide que yo pueda indicar la fecha la fecha desde y la fecha hasta de mi permiso y me pide indicar el total de días de mi permiso en este caso le puse que era un permiso desde el 25 hasta el 26 de agosto cierto hoy día y mañana entonces aquí yo tengo la opción de poner en el total de días que son dos días pero como en el caso de los permisos con goce de remuneraciones me da la opción de medios días si afer también da cuenta de eso y aquí podría yo indicar que no son dos días sino que es 1,5 días cierto un día y medio y también me da la opción en un campo al final que se llama motivo de indicar cuál es la razón de este permiso con goce de remuneraciones como ven en esta en este despliegue espero que se vea bien pero este despliegue indica que podría ser por trámites personales trámites médicos el trámite por fallecimiento de hijo en gestación o muerte de padre o madre cierto el trámite por matrimonio el trámite por nacimiento de hijo o adopción trámites por familiar enfermo hay una opción otro hay una opción interferiado que por ahí estaban preguntando cierto cómo cómo ha ingresado un interferiado ahí está la voy a seleccionar por si no se vio ahí está el permiso con goce de remuneraciones por matrimonio de la ley 20.764 estos también son relativamente nuevos y Mauricio después nos va a complementar por ejemplo el de acudir a llamado como voluntario de los cuerpos de bomberos por ejemplo el permiso por la unión civil de la ley número 20.042 también ese es relativamente nuevo y también finalmente tenemos el permiso por trámite de fallecimiento de hijo cónyuge o conviviente civil entonces si se dan cuenta tenemos varias opciones en los permisos con goce Mauricio Sí, mira hay justamente el motivo en el campo que estabas desplegando había una pregunta en el chat en donde decían bueno, ¿dónde puedo ingresar aquellos permisos que están señalados en el código del trabajo y que los estatutos los estatutos los diferentes estatutos del sector público consideran ¿cierto? Aquí es donde lo pueden ingresar ¿cierto? En permisos con goce de remuneraciones y en motivo hay usted selección ¿cierto? Está el fallecimiento está el matrimonio el nacimiento de hijo ¿cierto? Eso está considerado en el código del trabajo y ustedes lo pueden ingresar aquí donde le gusta Pablo Gracias Mauricio por tu comentario Bueno esas son las opciones del permiso con goce Voy a poner otro ejemplo a modo de demostración para que se vean otras opciones relativamente recientes que están disponibles Por ejemplo si selecciono la opción permiso sin goce de remuneraciones va a desplegarse un formulario bastante similar pero en el campo motivo que ahora va a ser de carácter obligatorio en el caso del permiso sin goce de remuneraciones vamos a encontrar las siguientes opciones y quería mostrárselos por algo reciente efectivamente tenemos los motivos particulares tenemos por permanencia en el extranjero tenemos las becas hay una opción pero aquí se agregó una opción que es la ley 21.351 que se llama la extensión de la licencia médica preventiva parental que de acuerdo a lo que dice la legislación es un permiso sin goce de remuneraciones por tanto lo hacemos mención por si alguien ha recibido alguno de estos casos en su servicio o municipio repito la extensión de la licencia médica preventiva parental que viene por la ley 21.351 es por indicación misma de la ley un permiso sin goce de remuneración por eso está alojada en esta parte de la plataforma ya eso como comentario quiero también mostrar en el caso de el permiso postnatal parental que es algo que hemos visto que es bastante frecuente el formulario es este que estoy mostrando donde se pide las fechas desde hasta hay un campo de comentarios y como campos obligatorios del permiso postnatal parental están también el tiempo total efectivo del permiso postnatal parental el beneficiario del permiso postnatal parental recordemos que esta ley indica que el padre o la madre pueden ser beneficiarios del permiso y también hay una indicación obligatoria si es que este permiso incluye el reintegro laboral de media jornada que es algo que la ley indica porque hago mención de esto porque hemos recibido algunas preguntas por casos de mesa de ayuda últimamente donde se nos ha consultado por la nueva legislación de la extensión del permiso postnatal parental lo que hemos sugerido hasta ahora es que esta modalidad que estamos mostrando en pantalla sirve para el registro de esas extensiones ya tiene los campos que se necesitan y en los comentarios usted puede indicar que se trata de esta legislación nueva para un poco aterrizar el digamos lo que usted está registrando e indicar que se trata de esta nueva ley que es una extensión del permiso postnatal parental pero el formulario es totalmente funcional para ello Mauricio si mira Pablo hago mención de un tema que tocaste anteriormente efectivamente y lo junto con una consulta del chat dice los descansos reparatorios entregados a salud por COVID servicios salud están incluidos y cómo funciona con los médicos que tienen más de un cargo correlativo claro efectivamente hay una ley que es la 21.409 que dice establece un descanso reparatorio para los trabajadores y los trabajadores de la salud que indica el reconocimiento de la labor desempeñada durante la pandemia por COVID 19 ese tipo de descanso no están incluidos en CIDAPER por el momento así que no es necesario o sea no pueden registrarlo sencillamente tienen que almacenarlo en su servicio en su institución excelente gracias Mauricio ahora como mencioné en un comienzo la plataforma va actualizando poco a poco las nuevas legislaciones como bien dice Mauricio mientras eso no ocurra y nosotros no le informemos que ya está listo para su registro les animamos y les invitamos a que puedan almacenar esto debidamente hasta que reciban instrucciones de nosotros que ya está esa actualización realizada entonces por último quiero mostrar el formulario del feriado legal que es muy sencillo estas son las vacaciones solamente se pide la fecha de este la fecha hasta puede indicar comentarios pero no es obligatorio en el caso de los permisos que se llaman los descansos complementarios cierto si es un formulario un poquito más elaborado porque da cuenta de algo que los descansos complementarios son digamos que es que es una es un permiso mucho más minucioso en su entrega por su naturaleza es decir además de indicar las fechas yo tengo que indicar días horas o minutos es decir existe incluso esa posibilidad de desagregar cierto y en el campo motivos me sale la opción de que son por trabajos extraordinarios recuerden que los descansos complementarios son la consecuencia de un trabajo extraordinario normalmente cierto entonces puede ser por trabajo extraordinario realizados a continuación de la jornada laboral puede ser también por trabajo nocturnos cierto o en días sábados domingos efectivos y también puede ser por asistencia a cursos de capacitación obligatorios fuera de la jornada ordinaria de trabajo entonces eso como comentario de los descansos complementarios mauricio quieres aportar algo sí mira hay un tema de carácter general que lástima la verdad es que el tiempo es inmisericorde pero la verdad es que se nos aproxima el final lo digo con bastante lástima porque sé que por nuestra responsabilidad partimos tarde tuvimos un problema con la plataforma no vamos a alcanzar a responder absolutamente todo pero quiero más o menos dar cuenta de algunas preguntas que están en el chat en concibiendo como un parámetro general cierto los descansos y los permisos y feriados que se registran en Ciaver son sólo los actos administrativos terminales digamos o sea cuando el funcionario se tomó su feriado se tomó el descanso complementario no los actos administrativos que son iniciales por ejemplo si a mí la institución me da la posibilidad de tener descanso complementario la institución generalmente hace un acto administrativo cierto donde dice Mauricio Alfaro se va a tomar cierto descanso complementario va a poder tomarse descanso complementario que se dio el fin de semana o las nocturnas sábado domingo por tal igual labor ese acto administrativo no se ingresa sino que se ingresa cuando yo el beneficiario de ese descanso complementario que ya tenía acumulado yo lo ejecuté o sea yo me lo tomé lo mismo los feriados lo mismo los días administrativos todo yo solamente tengo que hacer el acto administrativo ¿sí? especificar cuándo me tomé ese acto administrativo la fecha cierto y ese acto administrativo es el que yo tengo que subir y registrar en CIDAPER ¿ya? entonces ninguno de los actos administrativos que son insumo de estos permisos y feriados se sube a CIDAPER sino que se sume se sube se registra el acto administrativo final ¿ya? hay algo también que es que es súper importante que aquí veo en el chat que no sé si a lo mejor hay que aclararlo aquí también hay hay hartos procedimientos distintos de los de las instituciones a veces las instituciones reciben una solicitud de feriado hacen un acto administrativo a veces en un acto en solo un acto administrativo ajustan todos los permisos administrativos y feriados que ocurrieron en ese día otros se paran y dicen bueno los en un acto administrativo van los feriados en otro van los descansos complementarios en otro van los días administrativos la verdad es que eso tiene que ver con el estilo y con los procedimientos que estén definidos en su institución lo que sí deben hacer es el acto administrativo en el cual la persona se toma el feriado o el descanso respectivo ¿cierto? o solicita solicito el respectivo permiso ahora en la praxis la verdad es que es bien inusual que la persona se vaya de que se yo con su feriado y el documento ya ya tramitado sí obviamente nosotros entendemos y tenemos 15 días ustedes tienen 15 días para registrar el acto administrativo y el acto tienen que registrar el acto administrativo ¿sí? por ende es muy probable que cuando registren el acto administrativo del feriado la persona a lo mejor ya inició su feriado o inclusive ya hasta terminó su feriado ¿sí? entonces obviamente ustedes tienen que guiarse por lo que dice la normativa son 15 días hábiles considerados en la fecha de documento del acto administrativo y lo otro Pablo que quería ver que quería que mostráramos por favor porque nos preguntan por los descansos interferiados ¿cómo los podríamos registrar? y ahí tendríamos que ir exactamente a permiso con goce de remuneración ¿es cierto? tal como seleccionó Pablo y ahí es motivo interferiado y ahí en los comentarios ustedes también pueden especificar y qué sé yo colocar información relativa ¿sí? eso Pablo excelente gracias Mauricio buenos comentarios eso era un poco lo que le queríamos mostrar en realidad queríamos escudriñar un poquito aquí en los formularios porque si se dan cuenta cada uno tiene diferentes características yo si pudiera mostrar otro que es diferente que podría ser útil en el caso de que hayan funcionarios que pertenezcan a gremios por ejemplo son los permisos gremiales donde los campos obligatorios son las fechas desde hasta y en el caso de los permisos gremiales les pide el tiempo total efectivo del permiso gremial y este puede ser fíjense la desagregación o sea es muy minucioso es meses días horas minutos ¿sí? entonces les animamos también a hacer este ejercicio ejercicio perdón de escudriñar en los formularios y reitero se han ido implementando poco a poco las diferentes legislaciones de nuevos permisos a fin de que ustedes encuentren el formulario respectivo en CIEPEP la única que mencionó Mauricio es esta ley que él mencionó hace poquito de que aún no está pero en general creo que es la única excepción que viene a mi mente y el resto debería estar todo ingresado también había en el chat alguien que está muy interesado en calificaciones lamentamos no poder ver tanto más pero al menos quiero guiarle donde las puede encontrar a modo de que tenga la referencia ¿sí? entonces cuando nosotros vamos a registro electrónico y crear documentos vamos a ver si podemos darle aunque sea una pincelada entonces aquí en el tipo de documento lo que ocurre con las calificaciones es algo que Mauricio dijo al principio que es que la calificación no es un acto administrativo propiamente tal ¿sí? no tiene no está numerado como un decreto alcaldicio o una resurrección exenta no lleva una firma de la autoridad competente legalmente sino que dice relación con una documentación que proviene de la junta calificadora por tanto lo que CIEPEP nos da es la opción que se llama información de personal entonces ahí el colega que estaba preocupado por el ingreso de las calificaciones esta es la vía si se fijan si APERN nos bloquea los campos número de documento y fecha de documento por la razón que acabo de indicar porque no es un número no es un documento por tanto no hay un número de documento y no hay una fecha de documento ¿sí? entonces lo ingreso como información de personal y en materia de ingreso mi única opción es la opción calificaciones es la única materia que está dentro de esa de esa opción entonces agrego la materia agrego un caso voy a agregar uno de los runes recuerde que son las calificaciones ejecutoriadas ¿sí? entonces ingreso el run y este es un formulario bien sencillo ¿sí? que primero me permite en la parte superior conectar la designación vigente al momento de la calificación de la persona es decir yo tengo que seleccionar cuál es la designación vigente y luego hay un formulario sencillo que me pregunta si la calificación se encuentra ejecutoriada sí o no si yo clickeé o no voy a hacer el ejercicio aquí me sale un mensaje de alerta dice para realizar el presente registro la calificación debe encontrarse completamente ejecutoriada ¿sí? eso es lo que decía hace un rato entonces en realidad la única opción posible es sí porque está pensado para ese tipo de calificaciones me pregunta la lista el puntaje ¿sí? el periodo calificatorio es decir cuando inicia y cuando termina el periodo calificatorio yo aquí voy a me parece que siempre son corrígeme Mauricio entre agosto y septiembre o septiembre y agosto sí efectivamente Pablo hay una fecha determinada para hacer las las calificaciones ojo que ahí la plataforma y ahí podría mostrarlo si quieres lo que no hay que hacer la plataforma permite que tú selecciones un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre y eso la verdad es que estaría malo ¿sí? no porque la plataforma se lo permita quiere decir que corresponde normativamente ahí es un error y punto digamos o sea ahí ustedes tienen que colocar la fecha en la cual corresponde el periodo de calificación ¿cierto? correcto una vez indicado el periodo calificatorio puedo ingresar algunas observaciones y eso es todo ¿sí? ese es el formulario de las calificaciones no sé si quieres añadir algo Mauricio la verdad es que aquí se sube la información del acta de la junta calificadora no van a tener un documento propiamente tal no van a tener un documento firmado por el directivo superior de la institución en donde diga estos son los las calificaciones deben subirlo con la información que viene del acta de la junta calificadora pero y ojo ahí que se tiene que subir una vez que esté ejecutoriada ojo que en la primera pregunta y Pablo les dice calificación se encuentra ejecutoriada sí o no entonces tiene que estar ejecutoriada ¿qué quiere decir que esté ejecutoriada? que ya no es susceptible de ningún otro cambio porque más de alguien me podrá decir bueno pero a mí me calificaron de tal forma y yo esa calificación la objeté yo puedo objetarla tengo ciertos procedimientos tengo ciertos plazos puedo venir a objetarla a contraloría incluso no nos vamos a dedicar a eso pero efectivamente puede ser modificada ahora ¿cuándo deja de ser potencialmente susceptible de ser modificada una vez que se extinguen todos esos plazos? y cuando se extinguen todos esos plazos ahí se considera que la calificación se encuentra ejecutoriada o sea yo ya no la puedo alterar por ninguna otra vía cuando ocurre eso ahí yo tengo que subirla y tengo que registrarla en CIPER mira en el chat bien amables los oyentes nos soplan aquí y nos dijeron del 1 de septiembre al 31 de agosto efectivamente ese es el periodo del 1 de septiembre al 31 de agosto ¿cierto? ese es el periodo calificatorio va de un año al otro ¿sí? ojo que si bien la plataforma les deja colocar cualquier fecha o sea ustedes después pueden hacer la prueba pueden colocar 1 de enero les va a decir 31 de diciembre y eso está errado ¿sí? es un error no porque la plataforma les permita hacer algo quiere decir que está correcto ¿sí? excelente pero hay un disculpa Pablo ya nos queda poco tiempo yo creo que tenemos que ir cerrando déjame la última las últimas preguntas mira dice ¿cómo se registran las calificaciones de los funcionales titulares ya que no aparece el último contrato para enlazar la calificación? claro hay veces en donde ustedes van a ingresar a este formulario que les muestra Pablo y no van a tener los nombramientos que muestra Pablo acá arriba en ese caso tienen que enviar un caso a la mesa de ayuda en donde ustedes digan oye este funcionario pertenece a nuestra introducción hace mucho rato y no aparece ¿sí? y ahí ustedes lo señalan mira inmediatamente el chat interactivo nos dice nuestro servicio tiene otras fechas otras fechas de calificación porque tenemos reglamento especial ya eso es distinto ¿sí? ahí es porque hay una situación bien particular pero para la generalidad ¿cierto? es esta fecha que está que está señalada ¿sí? yo creo Pablo que ya estamos terminando correcto sí ahí pusimos el periodo calificatorio gracias primero de septiembre de un año hasta el 31 de agosto del año siguiente el caso más regular ¿cierto? bien vamos a detener nuestra presentación ahí ahí ya creo que ya estamos saliendo nosotros en vivo ahí así es que sí Mauricio estamos listos para terminar yo creo que agradecemos por la buena asistencia porque hasta este momento hay más de 600 personas conectadas es decir desde que partimos aún con todos los desafíos hemos mantenido una muy muy buena asistencia así es que de mi parte al menos quiero agradecer a todos los colegas de servicios y municipios que se conectaron gracias por todas las preguntas vemos yo aquí veo más de 400 preguntas ustedes comprenderán que no es posible responderlas todas pero hicimos nuestro mejor también queremos recordarle antes que pasarle a Mauricio para que se despida de que en la página del CEA también se han colgado otros webinarios anteriores que hemos hecho con más detalle de algunas de estas materias en ceacgr.cl así que les animamos también ahí a escudriñar este buen sitio para poder acceder a estos recursos educativos así que de mi parte les agradezco gracias por el buen ánimo y me despido gracias a todos Mauricio si dale las gracias por su interés las disculpas la verdad es que tuvimos un problema insolvayable la verdad es que a nosotros nos gusta mucho tener este contacto con ustedes nos permite tener un feedback cierto queda siempre mucho el tema de las cargas masivas yo sé que a muchos les interesó solicítenlo a través de la mesa de ayuda y ahí bueno vamos a poder ir cursando aquello así que yo me despido muchísimas gracias muchas gracias Mauricio y Pablo muchas gracias por todo el trabajo que hicieron y bueno reiterar los agradecimientos a todas y todos quienes se conectaron quienes esperaron la reactivación de este link las disculpas de casos están más quedadas pero volvemos a decirlo y les comentamos y recordamos que toda la información de este webinar va a estar publicada en la página del CEA dentro de esta semana a más tardar el próximo lunes en www.ceacgr.cl y también a través de nuestra página y del link del CEA pueden encontrar toda la información de próximas actividades sin perjuicio en los correos electrónicos que les enviamos siempre la información los links de acceso para las próximas actividades van a estar publicadas en nuestra página así que muchas gracias y que tengan una buena tarde y que haya